Chava, el agente de Tula Hidalgo y presente ya con el ganador de los sonidos en México. Bailamos, bailamos algo al sabor del grupo jalado, el tema se titula ¿Cuándo volverás, cachavao? Para dedicárselo a mi canal El Baby y toda la organización Panteoneros BHM. Bailamos. Disco nuevo. ¿Cuándo volverás? Y vienen las guitarritas. Bailamos. Se va la tarde, se va la noche. Y a los tercos locos, que aquí andamos, anunciando tercos locos. Ritmo y salsa. Conejo, blanco, vino, virino y el lalo. Toda la expresión solidera. Angelitos 13. Ya no se acompañan. Ya no como, ya no duermo. Para Carlos Lennon, un ratito. Ay Dios. Abrazo. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, yéndote al... La Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, ahí va, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto mujer? La Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, ahí va, La Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, ahí va, La Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, mis hermosas, hoy compartiendo cabina, la Rumba Martínez, y salsa. Sin dejar una cantita, alguna señal de a vos que estará, no merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios. Cuando volverás Cuando volverás Dime Morena Y en donde Porque no podían faltar todos los cercos locos Cuando Zafardón los dedos Y caral el conejo Blanco, vidrio Virino, lano y el cabeza Ahí va ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre Cuando nació lo dijo Baby vuelve otra vez Cuando nos dieron por Puerto ¿Por qué? ¿Por qué? Cierre naciendo Panteonero No te quise No te quise No te quise Ahí se abre mi caneta En canela En raya Para el toro Vecícola Hola banda panteoneros Ahí va Cuando volverás Cuando volverás Cachagua Ritmo Que locos Salado Ya nos acompaña Ay 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 Felicita Me duele el corazón De tantas penas Todos los gorros Que locos Hoy presentes Fernando Castillo Me haces Me engañó Día y noche Sin cesar De pensar que estás con loco Me atormenta Cada día Oye que sois No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duele Panteoneros BHM San Pardolito Sotiladio El famosísimo Clever Hoy nos acompaña Clever Panteoneros A que nos juntábamos Todos Cuando volverás Cuando todos Tuimos derechos Seguimos siendo Panteoneros Es el chicharras El marras Si siempre Para el sangre Dice Bendito Tortas Es icola ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto Mujer Si siempre Todos los borros Que locos Ahorita los complacemos San Pardolito Sotilad Ay cachaguao El grupo jalado Para todos ustedes Este tema se tituló Cuando volverás Fernando Castillo Dice Fernando Castillo Fernando Castillo